Nos encontramos en la segunda sesión en donde vamos a reanudar el acto informativo iniciado ayer y organizado por este Colegio de Enfermería con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3 barra 2021 de 24 de marzo también denominada Ley de Eutanasia. Hoy nos encontramos aquí para hablar bajo el epígrafe de responsabilidad legal de los profesionales de enfermería ante la Ley de Eutanasia. Ayer contábamos con el doctor Carmelo Gómez que nos dio una amplia visión de esta nueva norma en el marco de la enfermería y los cuidados enfermeros. Hoy nos acompaña el doctor don Aurelio Luna Maldonado, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, así como premio extraordinario de doctorado. Además, el doctor Luna Maldonado es médico especialista en Medicina del Trabajo, médico especialista en Medicina Legal y Forense, poseedor de la Cátedra de Medicina Legal de Córdoba, poseedor de la Cátedra de Medicina Legal de Murcia, médico forense, decano de la Facultad de Medicina de Murcia desde 1992 hasta abril de 1995, es director del Departamento de Ciencias Sociosanitarias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia desde abril de 1995 hasta 1999, director de cuatro ediciones de máster de Medicina de Seguros, valoración de daño corporal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, codirector de siete ediciones de máster de Bioética de Derecho Médico de la Universidad de Murcia, director del máster online Bioética y Derecho Médico de la Universidad de Murcia, coordinador máster en Ciencias Forenses de la Universidad de Murcia, director de la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense de Murcia entre el 2008 y el 2018. El doctor Luna es tutor de becarios del programa Intercampus y tutor Erastus de las Universidades de Benevento, Catarat, Zaro y Federico II de Nápoles en Italia, así como el autor de numerosos artículos científicos. No voy a insistir más porque creo que todos conocen perfectamente la trayectoria y el currículum del doctor Luna. Por tanto, voy a pasar a darle la palabra para que esta tarde nos informe, nos documente y nos traslade sus grandes conocimientos en esta materia. Muchas gracias, doctor Luna. En primer lugar, agradecer la amable invitación que me ha hecho el Colegio de Enfermería para tratar un tema que desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista no solamente práctico, sino yo creo incluso de lo que es la dimensión de una profesión como la enfermería, que se centra en el tema de los cuidados, debe plantear desde la perspectiva, no solamente de lo que es el conocimiento de una ley que se debe cumplir, porque las leyes están para cumplirlas, uno puede estar de acuerdo con ellas o puede estar en desacuerdo, pero en cualquier caso el poder legislativo está radicado en el Parlamento, es de quien emanan las leyes y en este caso podremos estar en desacuerdo con ciertos matices de la ley, pero evidentemente no hay más remedio que cumplirlo. Y eso qué va a implicar desde el punto de vista del profesional de enfermería. Hablar de responsabilidad profesional siempre exige plantear y contextualizar el propio problema de la responsabilidad profesional. La palabra responsabilidad, como todo el mundo sabe, proviene del latín respondere y se refiere a las capacidades que tiene una persona, en este caso de un profesional, para responder sobre los hechos propios que se realizan de una forma unilateral y que han sido encomendados a través de un mandato expreso o tácito. Ese concepto etimológico radica perfectamente en lo que son las raíces de la propia responsabilidad desde una perspectiva jurídica. Porque hablamos de responsabilidad cuando existe una relación entre una obligación y un derecho. La obligación tiene que ver con una persona que presta un servicio y el derecho tiene que ver con la persona que tiene la capacidad de ejercerlo y exigir que se cumplan las obligaciones derivadas de ese derecho. Desde el punto de vista práctico, podemos decir que la responsabilidad deriva de la autoría moral y material de unos hechos del que se derivan unas consecuencias. Desde el punto de vista del profesional de enfermería, esa obligación que tendría el profesional de enfermería de responder al derecho que plantea y que da nacimiento a esta nueva ley plantea una serie de circunstancias que hay que decir que desde una perspectiva práctica quedan relativamente bien definidas y bien resueltas. A diferencia de otros aspectos de la ley que veremos que plantea mucho indeterminado jurídico y que tendrá que ser los conflictos sucesivos que se vayan dirimiendo a nivel de los tribunales y vayan definiendo qué significan algunos de los términos que hay, veremos que, sin embargo, desde el punto de vista del profesional de enfermería, lo que son las obligaciones que se derivan de esta ley son bastante claras y los posibles incumplimientos que se pudieran derivar si realmente el profesional, como veremos, ejerce su legítimo derecho a la objeción de conciencia en el caso de que no quiera practicar una actividad que puede llevar o va a llevar de manera indefectible al fallecimiento de una persona, que estaría perfectamente acubierto por esa garantía legal que le ofrece la ley del ejercicio de ese derecho de objeción de conciencia. Si bien es cierto que existen matices que podemos entrar en discusión porque la ley, aun cuando dice que sería necesario preceptivo un registro de objetores, veremos ahora que realmente el derecho a la objeción de conciencia, siempre y cuando no plantee una limitación importante a que no se tomen unas previsiones para poder compensar la negativa del profesional y su posible sustitución a través de otro, pues no habría ningún tipo de problema. Y como veremos ahora, que la ley es relativamente garantista en la medida que el proceso, sobre todo cuando estamos hablando de un sujeto que otorga su voluntad de forma consciente y actual, pues da tiempo o daría tiempo de sobra a que la Administración tuviera medidas o tomara medidas para poder corregir esa situación sobrevenida de una objeción de conciencia que planteara un profesional en un momento determinado. Con lo cual, no creo yo que vaya a generar demasiados problemas. Si bien es cierto que la ley puede generar bastantes problemas, no derivados probablemente de la farragoso sistema que ha establecido para verificar, volver a verificar la voluntad expresa del paciente que decide, en este caso, poner fin a su vida, vamos a ver que se plantea una serie de circunstancias sobre las que convendría reflexionar. La primera reflexión desde un punto de vista crítico es que todos los profesionales que han tenido y que tienen que ver con todo el proceso de lo que es el sufrimiento, la atención al enfermo terminal, al enfermo incurable, que como dicen muy bien algunos profesionales, que sea incurable no significa que sea incuidable, es decir, que el paciente tiene derecho a una serie de respuestas desde el punto de vista asistencial, yo creo que esta ley, primero, no debiera haberse tramitado por el procedimiento que se ha realizado, porque ha gustado un debate absolutamente necesario, no ha escuchado a los profesionales que realmente tienen un conocimiento directo y son sobre los que van a recaer la obligación de cumplir y ejecutar la norma y, además de todas esas cuestiones, plantea un debate que se venía pidiendo desde hace muchísimo tiempo, es decir, esta ley hubiera encajado perfectamente si hubiéramos hablado de una ley de cuidados paliativos y de eutanasia y, antes de garantizar el derecho a la eutanasia, hubiera garantizado al mismo tiempo el derecho a los cuidados paliativos, porque plantea una asimetría terrible, es decir, da nacimiento a un derecho que sí es exigible dentro de lo que sería, en este caso, la cartera de servicio del Sistema Nacional de Salud, pero, sin embargo, los cuidados paliativos siguen estando en una tierra de nadie y quiero recordar que existía una ley, un proyecto de ley de cuidados paliativos muy anterior a las circunstancias de la pandemia y que incomprensiblemente o lamentablemente no ha visto la luz y, en ese sentido, quiero reivindicar la existencia de una ley de cuidados paliativos que garantice el derecho de cualquier paciente afecto de una enfermedad terminal a tener cubierta una serie de cuidados que garanticen que esa persona sufra lo menos posible durante su proceso y, en ese sentido, creo que todos los profesionales deberíamos reivindicar esa es la existencia y el nacimiento y que vea a la luz esa ley de cuidados paliativos absolutamente necesaria. No voy a hablar porque todos sabemos que esta ley nace en unas condiciones de pandemia probablemente que el concepto de oportunidad no es el adjetivo calificativo que merece la ley. Por otro lado, vamos a ver que la ley presenta algunas asimetrías importantes, mientras que es excepcionalmente garantista en lo que la persona que otorga su voluntad de forma consciente es la persona que ha perdido su capacidad de otorgar su consentimiento pero que ha recogido su voluntad en un testamento vital o en unas voluntades anticipadas en ese proceso vamos a ver que las garantías desaparecen y se difuminan prácticamente con lo cual hay una serie de cuestiones que, desde el punto de vista práctico al igual, como he dicho antes algunos indeterminados jurídicos que veremos ahora va a necesitar un rodaje y que los tribunales vayan definiendo situaciones y vayan resolviendo algunos de los problemas. El Código Deontológico de la Enfermería Española en su artículo 16 dice que en su comportamiento profesional la enfermera tendrá presente que la vida es un derecho fundamental del ser humano y por tanto debe evitar realizar acciones conducentes o menoscabos que conduzcan a su destrucción con lo cual vamos a ver que aquí entra en contradicción claramente el artículo 16 con la participación del profesional de enfermería en el tema de la realización de la práctica de la eutanasia que veremos que en todos los problemas que todavía no están resueltos y se están discutiendo por parte de las comisiones es cómo se va a realizar es decir cómo se va a aplicar esa ley parece ser que en el momento actual lo que está ganando terreno es que no se va a dar ninguna sustancia por vía oral que la administración probablemente sea endovenosa en fin hay una serie de cuestiones que se están resolviendo desde el punto de vista técnico y que hubiera sido sensato que se hubieran tenido previstas y no se desarrollen con la premura que van a tener que desarrollarse porque hay que recordar que esta ley entra en vigor el 25 de junio con lo cual tenían que estar resueltos una serie de cuestiones antes de la entrada en vigor de la ley y eso se hubiera y haber resuelto las cuestiones de cómo se va a aplicar qué métodos son los que se recogen hasta qué punto si se opta por utilizar la vía endovenosa que hasta qué punto la persona puede autoadministrarse ese proceso es verdad que existen técnicas como la que se han desarrollado en Holanda donde existen unos sistemas de control de bombas de perfusión en el que el paciente pueda apretar un botón e iniciar en este caso un proceso pero creo que vuelvo a decir una serie de cuestiones que hubiera sido importante y el primer problema que se va a plantear vuelvo a decir es la contradicción entre el artículo 16 del código ontológico y la aplicación precisamente de esas medidas para finalizar la vida de una persona el artículo 18 del código ontológico dice que ante un enfermo terminal la enfermera o el enfermero consciente de la alta calidad de los profesionales de los cuidados coletivos se esforzará por prestarle hasta el final de su vida con competencia y con pasión los cuidados necesarios para aliviar sus sufrimientos también proporcionará a la familia la ayuda necesaria para que pueda afrontar la muerte cuando ésta no se pueda evitar y en el artículo 22 el código de ontológico se reconoce el derecho a la objeción de conciencia que tiene cualquier profesional de la enfermería estos tres artículos que aparecen en el código de ontológico de enfermería hay que decir que tanto el artículo 18 como el artículo 22 no debieran sufrir ninguna modificación mantienen toda su vigencia no entran en contradicción con la ley pero el artículo 16 sí va a entrar en contradicción con la ley al igual que ocurre con el código de ontología profesional de los médicos que también vamos a ver qué va a pasar entre esa contradicción manifiesta entre el código de ontológico y la existencia de una ley legítima desde todos los puntos de vista hay que decir que esta ley empieza definiendo el que va a establecer a regular el derecho de toda persona que cumpla unas condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir evidentemente en este contexto empezamos diciendo que en el artículo 2 cuando habla de la ley de aplicación ámbito de aplicación dice esta ley será de aplicación a todas las personas físicas jurídicas públicas o privadas que actúen o se encuentren en territorio español aquí empezamos con un problema de redacción es verdad que esta ley será de aplicación en este caso hablar de personas físicas jurídicas públicas o privadas hace referencia fundamentalmente a lo que van a ser todas las instituciones pero quien registra el derecho sería precisamente la persona que se encuentra dice la ley que se encuentra en territorio español cuando tenga domicilio social sede de dirección efectiva sucursal delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en territorio español y aquí se va a plantear probablemente el problema que no recoge la ley de la objeción de conciencia es verdad que las instituciones desde el punto de vista jurídico no pueden plantear una objeción de conciencia pero que pasa en este caso si un estoy pensando por ejemplo en los hospitales de la orden de San Juan de Dios que todos los profesionales de forma general la institución evidentemente a la que obliga este artículo 2 de ámbito de aplicación de la ley pero no tienen más remedio que cumplirla pero si todos los profesionales en bloque de la de la institución deciden plantear la objeción de conciencia va a haber que buscar una herramienta de sustitución porque por otro lado es verdad que la libertad de conciencia la libertad religiosa y el propio derecho reconocido en la constitución a la objeción de conciencia y que reconoce la ley va a plantear ahí unos desajustes que van a generar seguros conflictos en el artículo 3 hace una serie de definiciones que algunas son manifiestamente mejorables cuando habla de padecimiento grave crónico imposibilitante dice situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria de tal manera que no permite valerse por sí mismo así como la capacidad de expresión y relación que lleva asociado un sufrimiento físico constante e intolerable para quien lo padece existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable en ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico evidentemente en esta definición que es tan larga y que mete tanto epígrafe las limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria que de manera que no permiten valerse por sí mismo evidentemente creo que hacen relación al decir valerse por sí mismo sería el cuidado personal pero eso esa era una cuestión que tendrían que haberse recogido de forma mucho más precisa porque bastaría desde un punto de vista por parte de una interpretación lasa de la ley cualquier limitación que no permite valerse por sí mismo pero si no decimos cuáles son valerse por sí mismo para qué si son las actividades básicas de la vida diaria y demás hasta qué punto con qué grado de limitación eso supongo yo que habrá más de un conflicto y que tendrán que ir depurándose poco a poco el concepto de enfermedad grave incurable evidentemente no plantea muchos problemas porque es la que por su naturaleza origina sufrimientos psíquicos o físicos psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva aquí el que los sufrimientos físicos psíquicos constantes e insoportables que no tengan posibilidad de alivio evidentemente aquí planteamos una limitación importante porque posibilidad de alivio hoy en día todos sabemos que los cuidados paliativos prácticamente lo que son los sufrimientos físicos los yugula y los sufrimientos psíquicos bastaría simplemente sedar a una persona para que no tuviera esos sufrimientos psíquicos con lo cual el tema de la posibilidad de alivio que la persona considere tolerable entramos en un terreno bastante resbaladizo y donde van a entrar en contradicción y como veremos ahora la propia decisión personal en algunas situaciones con los criterios de los profesionales que le rodean definen lo que es el médico responsable que no habría ningún problema y el problema va a ser el médico consultor el médico consultor es un facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico responsable aquí vamos a ver que evidentemente teniendo en cuenta el perfil de patologías que pueden determinar esa situación nos vamos a encontrar que los médicos consultores van a moverse prácticamente en cuatro o cinco especialidades que son sobre los que va a recaer precisamente ese dictamen técnico y donde va a haber un debate evidentemente entre lo que el paciente en un momento determinado decida con lo que las posibilidades que establezcan estos profesionales en ese debate que se puede generar recoge lo que es la objeción de conciencia recoge el concepto de prestación de ayuda para morir donde recoge dos formas la administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente que en este caso podría ser el profesional médico o el profesional de enfermería cualquiera de los dos una vez realizada la prescripción tendrían la posibilidad de esa administración de la sustancia que vuelvo a decir como no está todavía confirmado y está en discusión por parte de los comités profesionales como va a hacer si se descarta la vía oral por una serie de posibilidades que no parecen claras desde el punto de vista de fallo de la dosis de que el sujeto pueda realizar un cuadro de vómito intercurrente en ese momento y parece que se está derivando hacia el tema de la administración endovenosa pues por ahí quedaría pero por otro lado dice que la otra opción que es la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera que ésta se pueda autoadministrar para causar la propia muerte aquí el tema de la autoadministración evidentemente en una vía parenteral sobre todo si fijamos en una vía endovenosa evidentemente el paciente no se va a buscar la vía sería necesario buscarle la vía dejarle el catéter puesto y evidentemente cuesta trabajo pensar que se le vaya a decir al propio paciente que empuje la jeringuilla y probablemente aquí una de dos el tema de la autoadministración o se resuelve por vía de los dispositivos que existen en otros países donde se han desarrollado dispositivos para que se pueda producir a través de unas bombas de perfusión continua que se activan mediante un circuito esa eventualidad si no va a ser muy difícil que se planten hay quien dice porque en esto hay que recordar que existen países donde se lleva aplicando la ley de eutanasia bastante tiempo por ejemplo en Holanda en algunas situaciones el paciente se le dice que inicie el proceso de la autoadministración por parte empujando el émbolo de la jeringa luego en cuanto pierde el conocimiento ya siguen los profesionales aplicándole el flujo correspondiente de las sustancias que le van a producir la muerte aquí hay un problema que se define en el apartado H de este último artículo que estoy comentando que es la situación de incapacidad de hecho que es cuando el paciente carece de entendimiento y voluntad suficiente para regirse de forma autónoma plena y efectiva por sí mismo con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica esa incapacidad de hecho establece una pérdida de competencia del paciente para decidir y que como veremos ahora se plantea un problema serio si esa persona no ha expresado su voluntad o si esa persona expresó su voluntad con muchísimo tiempo él hace muchísimo tiempo el saber si realmente existe o no existía la persistencia en esa voluntad decidida que estableció cuando determinó expresar su voluntad a través del documento de última voluntad de recogido en las distintas comunidades autónomas o a través de una declaración que se pueda realizar ante notario sea cualquiera de estas situaciones aquí vamos a ver que el sistema fluye con una rapidez muy grande y prácticamente la discusión que se pueda plantear se va a hacer con el tutor a quien esa persona haya designado en su momento para hacer para solicitar esta prestación de ayuda pues teniéndose en cuenta que es una una decisión autónoma esa persona esa decisión como cualquier consentimiento informado requiere de una información previa y dice la ley que en la historia clínica debe quedar constancia que la información ha sido recibida y comprendida por el paciente y aquí me queda una cuestión importante que la información ha sido recibida no hay problema acreditarlo pero como acreditamos que el paciente ha comprendido la información en este caso nos vamos a hacer al paciente una especie de preguntas por parte de los profesionales y pensemos en este caso en el equipo sanitario para ver usted ha entendido que significa esto usted entiende me puede rellenar aquí realmente el verificar la comprensión de la información requeriría de un sistema de verificación más claro hay que decir que en esta ley se garantizarán los medios y recursos de apoyo materiales y humanos para que todas las personas puedan recibir la información que expresen su voluntad y otaquen su consentimiento con el entorno de forma libre sin intromisiones y aquí se dice que en especial se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en el ordenamiento jurídico y fíjense aquí el problema que se puede plantear aunque la ley está planteando en la discapacidad desde el punto de vista de la limitación de las situaciones funcionales ¿qué puede pasar? en este caso hará falta traductores jurados en el caso de que porque la ley una persona que su idioma nativo un extranjero residente en España que su idioma nativo no sea el castellano puede exigir que la ley puede exigir en la regla de la ley que se le informe y puede exigir que se le aplique en estas medidas la información que se le va a proporcionar a través de un traductor se va a verificar cualquier persona puede ejercer esa traducción o como ocurre en los juzgados se necesitará una traducción jurada un traductor jurado para que se pueda verificar esto plantea complicaciones para el propio equipo terapéutico que no tenían por qué plantearse ahí hay que decir que los requisitos que dice la ley es que tener la nacionalidad española o residencia legal en España certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en el territorio español de 12 meses vuelvo a decir que en el tema disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico incluyendo las alternativas y posibilidades de actuación incluida la de acceder a cuidados paliativos y aquí existe una asimetría terrible al no estar en la cartera de servicios del Ministerio de Sanidad el tema de los cuidados paliativos existen una serie de comunidades autónomas que tienen muy desarrollados los servicios otros que los que tienen menos desarrollados y yo creo que sería exigible como he dicho al principio que se incluyeran el derecho a los cuidados paliativos como un derecho al igual que la eutanasia para que pudieran exigirse y acceder todas las personas que se encuentran en situación de sufrimiento a unos recursos sanitarios que le permitan al menos no sufrir pero aquí fíjense que el problema es que disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico y aquí sobre la información que exista sobre su proceso médico vamos a tener que darle un listado amplio para que con todas las alternativas con las publicaciones existentes o basta hacer un simple resumen y en última instancia esa información por escrito que exista el concepto de que esté por escrito es para garantizar que a la persona se le ha enseñado verificamos que esa persona como dice el artículo previo de la ley ha comprendido lo que está por escrito porque hay que entender que en términos de pronósticos de determinados procesos y sobre todo de complicaciones posibles que puedan surgir la información muchas veces requiere de una matización y de una especie de digestión adicional por parte de los profesionales que por escrito va a resultar difícil por eso creo yo he dicho que esta ley quien la ha redactado realmente no quien tenía un contacto directo con la realidad continua del enfermo terminal en nuestro entorno aquí por ejemplo dice que sufrir una enfermedad grave incurable o un padecimiento grave crónico imposibilitante y aquí entramos en un terreno complicado porque una enfermedad grave o incurable vale se puede medio entender luego veremos a ver cuál es el concepto de incurable porque una diabetes es una enfermedad incurable porque tiene tratamiento pero no tiene cura y puede ser imposibilitante en los casos en que se planteen problemas de precisamente por el tema de la vasculopatía y de la neuropatía diabética podrían darse situaciones equivalentes y que realmente la ley no está pensada precisamente para ese tipo de situaciones vuelvo a decir que esos indeterminados jurídicos van a tener un coste importante en su aplicación y que va a requerir debate y discusión para que los juristas establezcan y definen y le den contenido a esa serie de elementos en ese contexto cuando la la persona no se encuentre en situación en el pleno uso de sus facultades aquí habrá una cuestión y es decir ¿hay alguna certificación que el paciente haya suscrito con anterioridad esa 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 decisión? Pues bueno si existe bien ¿qué pasa si no existe? Pues aquí vamos a encontrar que esa persona queda por supuesto aislada de la posibilidad de acceder a este derecho por otro lado aquí otra cuestión que dice la ley que la valoración de la situación de incapacidad de hecho se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estamos a día 15 si no me equivoco y están trabajando en este caso para los protocolos de actuación la ley entra en vigor el 25 y hay cosas que requieren vuelvo a decir de una definición de un debate y de una precisión desde el punto de vista técnico con una participación es decir hay cosas que no se pueden hacer con prisa y este terreno vuelvo a decir va a dar lugar a debate muchas veces absolutamente innecesario como supongo yo que ayer le habrán explicado perfectamente cuáles son las condiciones los dos días de plazo es decir lo que son los procedimientos la regulación que establece la ley para el contraste de las decisiones y demás aquí se plantea una cuestión desde el punto de vista práctico porque la ley habla del médico responsable la ley habla del médico consultor pero no olvidamos de un tema importante y es que el enfermo terminal está sometido a cuidado por un equipo de profesionales un equipo de profesionales que trabajan de forma coordinada que trabajan de forma complementaria y que la participación y la decisión por parte del equipo debiera estar establecida en la ley para tener un medio de vehicular y de garantizar precisamente que existe ese cruce de información por parte de todos los profesionales sanitarios que integran el equipo asistencial que está cuidando al paciente el médico responsable va a debatir con el paciente una serie de cuestiones pero el médico responsable no sabemos hasta qué punto tiene una información fehaciente y completa de todos los matices y de todos los aspectos y aquí si ya empezamos a decir que existe una obligación por parte de los profesionales que integran el equipo que está asistiendo al enfermo de colaborar con ese y no lo recoge la ley pues yo creo que ese sí es una obligación del profesional que nace precisamente de su propio perfil de competencia y conocimiento de colaborar con el médico responsable para transmitirle el flujo de información complementaria y necesaria para enriquecer ese debate que se va a plantear entre el paciente y ese médico responsable y que luego va a verse matizado por el tema del médico consultor porque vuelvo a decir estamos en un momento en que los cuidados se plantean y se realizan gestionándose desde la perspectiva de un equipo multidisciplinar obviar y olvidar ese tema supone dejar y apartar del necesario debate y del necesario enriquecimiento en lo que es la discusión del caso a profesionales que tienen un conocimiento directo que hablan con el paciente que conocen cuáles son sus sensaciones sus matices y que pueden ayudar a enriquecer el conocimiento real de la situación evidentemente ahora se va a establecer una comisión de garantía es decir entramos en un proceso desde mi punto de vista farragoso porque existe como he dicho antes una simetría brutal entre cuando el paciente manifiesta su voluntad siendo un paciente que hemos decidido que tiene competencia y capacidad para expresarla entra en una especie de dinámica donde es de discusión de ratificación de vuelta a ratificar de discutir con el profesional de elevar a la comisión de garantía la propuesta que la comisión de garantía decida o no decida acertar o aproximar pensando afortunadamente el número de casos que se pueden plantear para la aplicación de eutanasia no serían muchos pero si hubiera realmente una acumulación de casos la situación sería absolutamente difícil de gestionar la comisión de garantía terminaría absolutamente fuera no tendría capacidad para responder a los casos sucesivos y además la ley establece que en el caso de que no se estuviera de acuerdo con esa decisión el paciente puede recurrir por la vía contencioso administrativa quien ha escrito la ley no sabe lo que es la vía contencioso administrativa porque para que el procedimiento contencioso administrativo se sustancie en la mayoría de los casos los pacientes hubieran muerto por la evolución natural de su enfermedad si realmente decir realmente vuelvo a decir las leyes hay que cumplirlas pero algunas veces uno piensa que las leyes aparte de cumplirlas las leyes han de poder ejecutarse llevarse a cabo y sobre todo las leyes deben nacer para resolver problemas no para crear problemas y en este caso creo que el procedimiento de la ley con las salvaguardas que se establecen van a crear problemas en una serie de situaciones en donde vuelvo a decir estos conceptos que van a precisarse a posteriori por una serie de comisiones y demás al final las comisiones desde el punto de vista técnico establecidas por profesionales sanitarios van a dejar flecos desde el punto de vista jurídico habrá reclamaciones con lo cual podemos vaticinar que si la ley entra en vigor en el 25 de junio hasta final de año tendremos más de un caso donde se va a suscitar un debate intenso para intentar depurar todas estas cuestiones ¿qué papel o qué problema se va a plantear? con relación a la denegación de la prestación de ayuda para morir aquí quien la firma y quien la motiva es el médico responsable con lo cual en este caso aquí el profesional de la enfermería si acaso y yo diría no si acaso que lo lógico sería sobre todo cuando se esté integrado un equipo que colaborará precisamente en esa para razonar y justificar y comprender mejor la situación en esa denegación contra dicha denegación puede realizarse en un plazo máximo de 10 días naturales con lo cual una vez de esto pasa a la comisión de garantía que deberá remitir en un plazo de 5 días los 2 documentos y al final después de ese debate si no se está de acuerdo pues reclamamos por la vía contencioso por administrativa en todo este procedimiento yo creo que tanto en la fase deliberativa en la primera discusión con el médico responsable como lo que va a ser posteriormente todo ese proceso una persona que se encuentra en la situación que recoge la ley porque parece que la ley se ha establecido para una persona que tiene una capacidad consciente que no tiene ninguna limitación que no está sufriendo que decide tomar la decisión de que le practiquen la eutanasia en un contexto pues yo diría casi de la imagen de Seneca o si no hay que contextualizar que es una persona que se encuentra en una situación de sufrimiento con lo cual todo el tema del proceso deliberativo de la fase de las demás situaciones creo que lo único que van a servir va a ser para enrarecer el contexto y convertir en una especie de debate que a mí el miedo que me da de determinadas leyes es que toda ley tiene una ideología es obvio no hay leyes neutras desde el punto de vista ideológico ni siquiera el código de circulación podemos decir que no es que sea una ley neutra ideológicamente una ley que tiene un componente ideológico que responde a unos valores valores que se pueden discutir pueden debatirse pero evidentemente repito la ley está para cumplirla pero a la ley hay que exigirle que sea aplicable la aplicabilidad de la ley es un requisito básico de cualquier norma jurídica en la medida que las normas jurídicas aparte de ese concepto de aplicabilidad solamente vamos a tener conflictos y vamos a generar problemas adicionales a los que actualmente existen y no vamos a aportar soluciones viables y soluciones eficaces desde el punto de vista de la de lo que es toda esta estas situaciones el médico por ejemplo responsable está obligado a aplicar lo previsto en el documento de instrucciones previas o documento equivalente dice el artículo 9 cuando existe una incapacidad de hecho bien en este caso la cuestión será cómo se puede acceder al documento de voluntades anticipadas qué pasa porque mientras está en el registro sanitario vale qué pasa hasta qué punto ese documento ese concepto de documento equivalente porque ante notario vale está refrendado pero qué pasa si aparece una cuestión manuscrita y hay que autentificar la fecha o el texto aquí el concepto de documento equivalente tenía que precisarse con muchísima más garantía desde el punto de vista práctico habla luego de la comisión de garantía y evaluación donde no parece que inicialmente vaya a haber ningún profesional de enfermería y luego la realización de la prestación de la ayuda para morir que aquí vuelvo a decir si se llega al acuerdo vuelvo a decir que está ya prácticamente cerrado de que sean por una administración por bien diagnóstico de una mezcla de probablemente sea propofol y algún bloqueante neuromuscular para facilitar una muerte sin dolor y con cierta rapidez la participación del profesional de enfermería va a ser necesaria en muchísimos casos ¿qué puede hacer un profesional de enfermería ante una indicación establecida según por el procedimiento legal decide que va a ser el encargado de buscarle la vía o de ponerle o de administrar la mezcla de fármacos evidentemente hay dos opciones es decir tiene la opción de aplicarlo en cumplimiento en este caso de la ley o bien puede negarse en función de lo que sería es su derecho a la objeción de conciencia es verdad que el derecho a la objeción de conciencia dice la ley que tiene que haberse planteado previamente a la situación de que llegue a la inmediatez ahora tiene usted que aplicarle la inyección y si en ese momento la persona no se siente capacitada y decide ejercer lo que se llama una objeción de conciencia sobrevenida porque una cosa es la situación teórica y otra cosa es la situación práctica pues yo creo que en este caso le cubrirían las garantías constitucionales permitirían que establece la ley de objeción de conciencia no le permitirían exigir responsabilidades a un profesional que en un momento determinado lo que se llama esa objeción de conciencia sobrevenida ante la situación real no decide aplicar el tratamiento quedaría cubierto y siempre sería cuestión de avisar a otro profesional para que aplicara o el mismo médico podría en este caso buscar la vía o realizar la aplicación a este profesional de enfermería se le sustituiría y se le quitaría de los equipos lo cual no plantaría ningún problema un problema que se puede plantar es que ocurre si no hay ningún profesional que quiera realizarlo ya veremos que esa situación es teóricamente posible pero la práctica no se da y de hecho incluso si nos volvemos a lo que supuso la situación del aborto en nuestro ordenamiento jurídico vemos que rápidamente se han buscado elementos de sustitución y aquí la única cuestión que se podría plantear es que en la imagen del equipo entre comillas que se dedica a aplicar la eutanasia y que pueda sufrir procesos de estigmatización por parte de otros compañeros pero yo creo que en cualquier caso eso sería otro debate y sería otra cuestión que difícilmente podría aplicarse la cuestión que tenemos que tener clara desde el punto de vista de lo que son los profesionales de enfermería es primero ese artículo 16 del código deontológico que va a ocurrir con él si sigue manteniéndose su vigencia los profesionales de enfermería podrían recurrir a que el código deontológico que repito es un código pero tiene menor rango que la ley se trata de una ley orgánica que tiene mayor rango que el código deontológico pero quedarían siempre cubiertos por ese paraguas de la objeción de conciencia evidentemente desde un punto de vista constructivo lo lógico sería conseguir una mayor implicación de lo que es el equipo terapéutico en todo el proceso de información y todo el proceso deliberativo si queremos realmente llegar a un conocimiento exacto porque aquí lo importante es que se dé respuesta a una situación de la manera más ajustada posible desde el punto de vista asistencial la ley ha nacido con una serie de deficiencias y corresponde a los profesionales en este caso intentar corregir esa deficiencia a lo largo de su proceso de aplicación el reclamar la existencia de una ley de cuidados paliativos que garantice realmente los cuidados paliativos como derecho fundamental y en última instancia la aplicación directa de la ley no va a plantear al menos desde el punto de vista teórico muchas dificultades a los profesionales de enfermería que si no quieren cumplirla van a tener el amparo y la cobertura del derecho a la objeción de conciencia que es un derecho constitucionalmente reconocido y además lo reconoce de forma expresa la ley a todos los profesionales que intervienen en ella como no me gustaría alargarme mucho más porque creo que lo más interesante en este caso puede ser el debate o las preguntas si les parece dejo aquí cerrada mi intervención desde el punto de vista de lo que sería la exposición de motivo y un análisis muy somero y muy superficial de lo que puede ser la ley y entramos a las preguntas que se hayan podido suscitar a lo largo de mi intervención o aquellas que se hubieran suscitado en horas anteriores la prestación no cabe denegarla el profesional puede negarse a realizarla no hay ningún problema le cubre la protección en el derecho el derecho a la objeción de conciencia y a la institución que en un momento determinado no encuentre profesionales para la prestación de esta me niego a decir acto terapéutico porque es duro en este caso que tratar un proceso sea terminar con el paciente pero es una prestación más que está reconocida por la ley correspondería en este caso a la consejería de sanidad el buscar los medios y los procedimientos para cumplir la decisión que haya emanado de todo el proceso ya la comisión de garantía ha decidido que se puede en este caso admitir la realización de la ayuda para morir y todas las cuestiones ningún profesional quiere pues será problema de la comunidad autónoma el responder buscando a profesionales o instituciones que sí cumplan esa decisión no cabe es decir desde el punto de vista del profesional a aplicar el tratamiento puede negarse porque le cubre su objeción de conciencia y desde otra perspectiva por parte de las instituciones si tiene la obligación de responder a esa a ese requerimiento que está recogido y establecido como derecho fundamental en una ley orgánica es el supuesto que se da y se puede dar de hecho porque claro vuelvo a decir sobre todo los primeros casos van a estar sometidos para esos indeterminados políticos le corresponde en este caso al que solicita nombrar un representante que puede ser un profesional sanitario que lo represente en la comisión de garantía y si a pesar de eso la comisión de garantía sigue diciendo que no le cabe el realizar una reclamación contencioso administrativa contra esa resolución administrativa es decir que haya abierto un procedimiento que permite a la persona que le han denegado la prestación reclamar en fases sucesivas y al final será un juez de los contencios administrativos quien establecerá o no la pertinencia de concederle en este caso el derecho que solicita la prestación que solicita ¿sí? en este caso la hay que decidir hay que decir que la ley establece la existencia de un registro de objetores no dice donde se va a realizar no le establece donde se va a establecer la administración desde el punto aquí hay que pensar cuál es el sentido de un registro de objetores es tener previsto que determinados profesionales no van a responder a los requerimientos que se le realicen en este sentido y entonces poder dar cobertura a la ausencia de profesionales disponibles en un momento determinado desde el punto de vista práctico lo suyo sería que hubiera en los colegios profesionales una objeción de conciencia un listado de objetores de conciencia que siempre tendrá menos resistencia a que sea la administración la que tiene la lista de objetores pero claro en función del perfil de la administración quien dice que aunque cuando le dice que la objeción de conciencia es un derecho y demás ese listado de objetores del que dispone la administración puede utilizarse en un sentido positivo o en un sentido negativo en función de la orientación por eso yo creo que sería mucho más sensato que sea el colegio profesional y que el colegio profesional comunique a la administración en este caso que hay unos profesionales que se niegan a la práctica que la administración tiene que tener conocimiento de nombre y apellido pues evidentemente si yo en este caso soy responsable de un hospital y en ese hospital no voy a contar con ningún profesional tendré que decir que aunque la ley vincula al hospital no encuentro ninguno será en este caso problema de la consejería localizar identificar profesionales que sí quieran realizarlo con lo cual en ese sentido el listado de objetores deberá existir me queda la duda si se puede si va a ser en el tema de la administración yo estaría mucho más tranquilo si estuvieran dentro de los colegios profesionales precisamente por el problema de algunas posibilidades que puedan utilizar sobre todo por el tema del control de acceso a ese listado de objetores quién puede acceder cuándo cómo y demás y evidentemente uno puede ser objetor para unos casos y objetor para otros pues la objeción de conciencia como su propio nombre indica es una objeción de conciencia realizar unos hechos que uno desde el punto de vista de sus principios morales considera que no le obligan o no le vinculan en ese sentido rechaza esa aplicación la objeción de conciencia puede puede plantearse en unas situaciones y vuelvo a decir es que existe lo que se llama una situación de conciencia sobrevenida yo puedo inicialmente en función de que yo estaré presente desde un tipo de ideología pensar que voy a realizar la prestación y cuando me encuentro ante el paciente realmente no tenga capacidad real para realizarlo y en este caso mi objeción de conciencia es tan válida me puede decir bueno y por qué no lo aviso antes mire es que cuando me da cuenta es ahora y es un derecho que yo ejerzo y evidentemente en este caso que haya alguien que me cubra o no podrá luego producirsele un reproche desde el punto de vista administrativa porque no lo avisó pero evidentemente uno puede darse cuenta de la negativa realizar ese acto antes de realizar el acto porque hasta entonces no se ha encontrado en esa posición difícil de asumir o decir pues ahora lo hago bueno pues esa objeción de conciencia se podría plantear y la objeción de conciencia puede ser para unos casos y para otros ya veremos en este caso cómo juega la administración porque aquí el problema vuelvo a decir que el problema de las leyes es que como los coches necesitan un rodaje necesitan una adaptación a la situación práctica y todos estos problemas que se van a ir surgiendo tendrán que irse corrigiendo y adaptando a través de una serie de normas entonces yo creo que en este caso uno tiene derecho a objetar y uno puede objetar en función de las circunstancias Nos preguntan ¿cómo afecta la ley a la sanidad privada? Igual que a la sanidad pública porque en el primer artículo y en el segundo artículo de la ley establece a todas las instituciones de personalidad con personalidad jurídica ya sean públicas o privadas lo que ocurre y una institución a una institución no le afecta la objeción de conciencia es decir un hospital no puede objetar la objeción de conciencia es un derecho individual pero que si todos los profesionales de un determinada institución deciden objetar tienen todo el derecho a objetar y entonces esa institución el hospital no objeta pero los profesionales sí objetan con lo cual de hecho ese hospital tendrá que buscar alternativas o buscar que la consejería si es una institución privada tendrá que buscar alternativas para la prestación de ese derecho entre otras cosas pues puede ser proporcionarle lo vuelvo a decir la cuestión está cuando entra en contradicción abierta con el ideario de una de una institución y aquí entramos ya en el tema de la libertad religiosa en fin una serie de cuestiones que esta ley tal como lo han hecho creo que de forma poco sensata sobre todo la redacción de algunos epígrafes pues en este caso un hospital no puede objetar los profesionales de ese hospital entero pueden objetar ahí entramos en un terreno que voy a decir cuando las leyes se hacen sin preguntar a quienes van a aplicarlo pues tienen una serie de problemas ese es uno de los problemas que hay primero el documento de voluntad de anticipada desde que existió yo firmé mi documento de voluntad de anticipada hace 15 años y intenté en este caso en una cruzada absolutamente inútil el promover en determinados entornos en que los profesionales diéramos ejemplo y estableciéramos ese documento sin ninguna otra cuestión y es un documento que muy poca gente muy pocos profesionales lo tienen en relleno y por parte de los pacientes y los usuarios de la sanidad un porcentaje muy pequeño si no se ha promovido antes promoverlo con arreglo a esta ley le cuesta trabajo y más en un contexto vuelvo a decir de pandemia usted quiere en qué circunstancias la primera pregunta si yo estoy en una consulta y le digo oye usted sabe conoce el documento de voluntad de anticipada es para que usted diga en tal cosa la primera vez que el paciente me pasa a mí algo estoy en esta situación que me está diciendo esto ¿por qué me lo dice ahora? ¿qué pasa? entonces aquí realmente exigiría una pedagogía bien estructurada que no existe que no existió antes para difundir el valor real de un documento de voluntades anticipadas con relación a las limitaciones de esfuerzo terapéutico y una serie de cuestiones que entran dentro del sentido común más elemental si para entonces no ha funcionado aquí me temo que va a empezar con dificultad y luego el tema de la persistencia no vale es una decisión personal los familiares no pueden decir él decía en el documento dijo que no pero a mí me dijo que sí no sirve si en el documento no consta la última voluntad fehaciente que consta es la del la del documento podrán en algunos casos tenerse en cuenta la voluntad de los familiares desde mi punto de vista la aplicación de la eutanasia la ley no lo recoge de forma expresa y habría que respetar la voluntad escrita del paciente si en un momento determinado el paciente manifestó que no quería que se le aplicara ante quien lo manifestó y todas esas cuestiones serían una cuestión porque claro el consentimiento en la voluntad anticipada se pueden revocar en cualquier momento no vale decir y como usted firmó se aguanta ahora le aplicamos no no es decir mire yo firmé en un momento determinado y ahora no la quiero y puedo rechazar verbalmente pero si yo no tengo capacidad para revocar ese consentimiento pues en la presunción de que lo que yo firme vale me temo que va a seguir adelante y los familiares ahí tienen poco que decir en la medida que es un consentimiento del paciente no de los familiares porque es la vida del paciente la que está en juego y la ley otorga capacidad de disposición no a los profesionales no a los familiares exclusivamente al propio paciente primero habría que ver la vía se ha buscado correctamente habría que decir lo que habría unas cuestiones técnicas la vía se ha buscado correctamente y demás es una prescripción que no la realiza el personal de enfermería en este caso si ha habido una mala mezcla si de todas maneras este tema va a estar protocolizado es decir se va a recoger esto el tema tal como se está planteando la única cuestión sería buscarle una vía de forma inadecuada una persona en este caso que está vamos no creo yo que reclamar a la propia persona no está en condiciones ni creo yo que quisiera reclamar y en función de que el paciente estuviera deshidratado que tuvieran dificultad de acceso de los vasos si él ha pedido una prestación habrá que responder de la forma más adecuada ajustada a las competencias y conocimientos buscar una vía de la manera más correcta y de la manera adecuada posible implica evidentemente un mínimo de sufrimiento no hay forma de coger una vía a no ser que anestesiamos previamente al sujeto para buscarle la vía pero ahí sería darle en este caso una sedación inicial es decir creo que en ese sentido no se a no ser que hubiera una mala praxis directa que hubiese empujara con demasiado fuerza el émbolo que la aguja estuviera mal puesta del tróquer y se produjera un desgarro del vaso pero eso sería ya cuestiones de mala técnica y en ese caso lo mismo que si se da en una persona a la que no se está aplicando la eutanasia los profesionales que participan en el proceso asistencial del paciente pueden hacer todas las consideraciones que quieran con el paciente a no ser que se estableciera una coacción directa e intensa es decir yo puedo decirle a una persona usted lo ha pensado bien considero que si mire probablemente aplicando determinadas medidas paliativas no sé si ha abierto usted que la información que le han proporcionado a lo mejor no la han hecho no la han insistido lo suficiente debe saber que en este el proceso que usted tiene con una sedación correcta pues usted va a estar sin ningún tipo de problema a lo mejor la sedación va a implicar un acortamiento de su vida pero el objetivo fundamentalmente es de que usted padezca obtenga los mínimos sufrimientos posibles ese ese consejo terapéutico no tiene no puede equipararse a coacción la coacción es otra la coacción es forzar de forma intentar forzar la voluntad del paciente no a través de un proceso deliberativo que sería en este caso un proceso de información no le pasaría absolutamente nada al profesional de enfermería que estableciera un debate con el paciente si el paciente ha decidido y ha asumido y la poniendo mire no me cuente usted nada que yo estoy convencido y he decidido hacer esto mientras la coacción no lleve a forzar la voluntad del otro a través de lo que una ecuación directa o indirecta de lo que se entiende desde el punto de vista jurídico por ecuación un consejo terapéutico un debate terapéutico o una alternativa terapéutica una alternativa a su situación no plantaría ningún problema no le pasaría nada al profesional bueno pues simplemente agradecer al profesor Luna su clarificación su charla de esta tarde la aclaración de las preguntas aunque algunas hayan surgido doblemente porque la explicación ha sido muy amplia ha sido perfecta y muy concisa y precisa ambas cosas pues reitero mi agradecimiento y mi estima personal porque bien lo sabe el profesor Luna que desde hace mucho tiempo hay un gran aprecio por su trabajo y por su disposición a colaborar en todos estos eventos este es el principio y la antesala de otras reuniones que podrán celebrarse más adelante profesor Luna si me permite Eduardo agradeceros a vosotros y ya sabes tú que el aprecio es mutuo en los sentidos tanto personal como profesional ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición muchas gracias muchas gracias 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 gracias